La historia dominicana está compuesta por hombres y mujeres valientes. Sí, mujeres que a pesar de estar en una época en donde solo se le atribuían los quehaceres del hogar, rompieron con todo estereotipo y lucharon con gallardía por la restauración de la República Dominicana. Hoy, reconociendo sus luchas y sus aportes, presentamos el reportaje Las Mujeres de la Restauración. Pese al entorno sociopolítico de nuestro país para mediados del siglo XVII, en donde se otorgaba a la mujer roles de segundo y tercer plano, esto no fue motivo o excusa para sus importantes aportes en cada capítulo histórico en que ha tocado defender nuestra soberanía. En la restauración dominicana, la mujer hace sus aportes desde distintas vertientes. La participación de la mujer en la época restauradora fue de manera decisiva, con el mismo valor, con el mismo arrojo, que la mujer se combatió, combatió en la independencia, lo hizo también en la restauración. Heroínas fueron muchas. María Catalina Encarnación convirtió su hogar de suelo y paja en taller, en la fragua y la escuela donde se formaron los insignes combatientes restauradores. Águeda Rodríguez Salcedo apartaba de la comodidad de su riqueza material que le brindaba para transporte, municiones, armas, provisiones, mensajes e informaciones de importancia en su calidad de enlace entre los restauradores que operaban secretamente en territorio nacional y desde Haití. No solamente fue una gran educadora, sino que se insultó a Santana, le dijo la necesidad de que esta patria fuera libre e independiente, sin ningún colonialismo de ningún tipo, ni el español de ningún otro. Lo que llevó a que inmediatamente se organizan la época restauradora, la guerra restauradora, Santana la manda a prisión, pasa casi un año en prisión y ella a través enviando mensajes en contra de Santana y en contra de la ocupación. Mujeres valientes en la gesta restauradora fueron muchas. Y dentro de esas mujeres tenemos a María Catalina Encarnación, a Antonia Batista, a María Pérez, a Encarnación de la Mota, Águeda Rodríguez Salcedo, Rosalia Bastardo, Josefa del Monte Pichardo, Encarnación Canela, Mota, Pienería Fría. Las mujeres eran conocidas con el subtítulo de comunicadoras. ¿Qué te parece? Comunicadoras porque como era un movimiento que se hacía a escondida, entonces ellas hacían las veces de llevar los mensajes, de llevar los mensajes donde estaban los miembros, donde estaba el general Gregorio Luperón, de llevar los mensajes y también de publicar obras para poder cautivar a los hombres y mujeres con mira que formaran parte de ese movimiento que fue el movimiento de la restauración. La lista de mujeres que fueron ejes fundamentales en la restauración es larga. María Trinidad Sánchez, Concepción Bona, esta Socorro Sánchez y cantidad de mujeres que en los diferentes momentos han sido capaces de luchar ardientemente, podríamos decir con mayor arrojo. Antonio Batista convirtió su casa en el local para hacer todas las reuniones de Gregorio Luperón y el movimiento de la restauración. Ahí se reunían, ahí lo alimentaba, ahí lavaba su ropa, ahí lo salvaguardaba y de ahí entre sus ropas salía con los mensajes para llevar la pólvora, las almas que se hacían en ese momento. A pesar de sus aportes, sus nombres no resuenan con la fuerza o el brillo que merecen. La mujer tenía el rol de cuidar, porque todos saben que venimos en una sociedad machista y aunque la mujer tenía el rol, porque si había la guerra de guerrilla y la mujer estaba cuidando a los enfermos, estaba medicándolo, estaba haciendo un rol en la guerra, pero entonces no era un oficio de mujer, era un oficio para los hombres y muchos historiadores y la parte que se escribió de la historia recogía a la mujer justamente en ese contexto, en el contexto de cuidar a los enfermos, de alimentarlo, de lavar su ropa, de hacer para esa época como los muchachos que hacían un mandado. Esa bandera tricolor, el tener nosotros un espacio que se llame República Dominicana, no solamente es la tarea del hombre, es la tarea de la ciudadanía completa, hombre y mujer. Las mujeres dominicanas han luchado y siguen luchando por un país democrático, construyendo caminos que conducen a la equidad. Y las mujeres de la restauración son una prueba fehaciente de ello. Hasta la próxima. ¡Gracias!